Música Sean bienvenidos a un nuevo video Miren gente que bonito esta aqui Aqui esta Bueno aqui siempre donde había una poza antes Bueno aqui veníamos a cocinar También cuando veníamos de pescar Este lugar es bien bonito Para venirse a estar aqui Poner hamacas chuladas como esta ahorita Miren aqui esta la pocita del rio Acá no se mira bien Por la sombra Se mira todo asi Pero Esta Esta poza esta bien bonita Miren Transparente el agua Bien rica se veo Pero yo creo que de aqui riegan potrero De esta pocita Por eso la han hecho creo yo Pero no esta tan onda Pero esta bien bonito Para venirse a estar aqui Esta chulada Asi que ya les vamos a decir a que vamos nosotros ahorita Vámonos para alla Aquí los vamos a ir caminando Bueno alla mas abajo les vamos a mostrar como esta aqui Vayan miren gente Como esta aqui este Este El rio de aca De este lado Miren si se recuerdan Por aqui es donde me agarro la creciente La vez pasada Miren Solo los rastros han quedado Donde pasaba la creciente Donde pasaba el rio Todo este monton de basura Que ven aqui ustedes Trabadas Ahí en los palitos Es donde pasaban las crecientes Pero miren el rio Ya esta bien debil Ya gente Aquí es donde veníamos a pescar Miren Veníamos a arrar camarones Todos estos lados Bueno hoy tenemos días De no venir a pescar gente Quizas voy a venir a hacer una pesca Así en En pleno verano A partir de En estos días Para subirles un video de la pesca Que ya tengo días De no subir videos de la pesca gente Miren que bonito Se mira aqui El agua bien cristalina Es de todo Miren hay para alla Pero A mi en verano Me da miedo Venir a pescar Porque No se Hay mas Mas animales En verano Porque como el rio Esta mansito Miren ahi Como ha quedado Bien pachito Aqui Un gran chorreron Que ni nos poniamos De tener Y a pescar Venimos aqui Si Asi que vamos a seguir Mas para abajo Miren Asi como esta quedando El rio Lamentablemente Esta bien sequito Ya Vamos a hacer Deja Estarte mojando Vaya miren gente Aqui andamos nosotros En los potreros Miren Bonito Chulado El paisaje Nosotros venimos Buscando cerezas Ahorita Que ahorita Es el tiempo Pero Ya ahorita Ya casi esta pasando Porque ya La cosecha Miren Aqui hay poquitas Todavia Botajes en el suelo Porque las vacas Las comen todas Miren como tienen Pues chilillo cero Aqui ve Donde las van comiendo Las vacas Asi que vamos a ir Mas alla abajo Porque alla abajo Ya hay mas Alla vean Las vaquitas Miren Aqui hay Unas Miren Pero estan altas Alla estan Aquí hay otras Pero estan altas Asi que vamos a ir Alla abajo Porque alla abajo Hay bastantes Miren gente Cuantas vaquitas Andan ahí Miren Todas las vacas Que ya es hora De tomar agua Quizás Nosotros venimos En busca de esto Miren gente De estas cerecitas Ven Miren Aquí hay una verdecita Solo como las tres verdes Las de ahí están maduras Vamos a ir alla Más abajo Porque alla Es donde Vamos a encontrar Ahorita solo Para que vean Aunque andamos buscando Ustedes ya las conocen Gente Porque por aqui Estuvimos con Christian Comiendo El año pasado Aquí por la selva Estuvimos comiendo Don Christian Miren gente Que gran selva Esta Enorme Aquí una vez Bajamos una gran Iguanota Verde Pero grandota Que Es que alli En la madurana Uy Que lo diga Si Las vaquitas Nos quedan Viendo Con la piernerita Alla Se voltearon Vamos 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 Ojalá Que hallemos Alla abajo Gente Vaya gente Ya llegamos Ahí están Nos recibieron Alli Con miraditas Sexy Miren Esta bravo Tene cuidado Miren Aquí si están Bajitas Miren gente Aquí están Las gajetotas Miren Chulada Tene cuidado A veces Que el norte Vaya Que vamos A ir cortando Las gajetillas Miren Miren Aquí andan Los bos No los vayas A despenicar Vamos A cortar Una Hay bastantes Aquí están Otras Bajitas Mira Miren gente Ya estaban Las jugas Salvadoreñas A ver Mira pues Por andar De loco Siempre Ya las botones Las acabo de dar Miren gente Que no las destripan Mejor aquí Las voy a poner En el suelo Están más seguras En el suelo Porque Asco En medio Gente Se destripan Si uno En medio La golpea Se destripan Y manchan Ahí cayó Una Ves Ahí que vamos A seguir Cortando Aquí Y les vamos A ver Cuántas Hallamos Vaya gente Mira Todas Cortamos Todita Miren La cosecha De uvas Son cerecitas Pero miren Que ricas Se ven Miren Con limón Y salita Congeladas Que ricas Yo vengo Para darle A la Karen Y a la Briana Que la Karen Quiere venir Y la Briana Y todo Pero yo no lo puedo Traer a todos Porque Por la moto Mucho cuesta Está algo lejos Va a venir a pie Ahí viene Ahí viene Aquí el de la Baruna Que va a comer Probala Es Está bueno Lo tomas Por acá Verán Aquí está rico El clima Básico Una hamaca Sí Hay una hamaca Una hamaca Una hamaca Digo yo Miren gente Esta Qué grandota Miren Cómo Esta Gigantesca Esta es Normal Y esta Miren Qué grandota Que él ahí Tiene bastante Quiero ver Ya van a ver Gente Cómo deja la lengua ¿Tacá la lengua? Deja morada La lengua Así que Esperamos Que les guste Este video Gente Y recuerden Siempre dejar Su like Gente Dejen Un hermoso Like Ahí al video Un comentario Se lo van a ver Todo Para los que los miren Dejen su likecito Ay Dejen su like Porque me van a comer Esta ¿Cómo? Al que ahí no te ve Hazte para acá Al que ahí no te ve Por el sol Rica Algo destemplado Lo dejo Estaba verde Estaba algo Teterque Miren Sabrosas Deliciosas Esta grande Estaba súper rica Dulcita Esa La que bajó Era la grande Allá está Una cajeta Más grande Fíjense que ahorita Pegamos solo De la Que pudimos alcanzar Con la mano Si nos subiéramos Al palo Cortáramos bastante Y miren A pesar de que Jolo con la mano Cortamos bastante Así que Ahí es todo Allá vamos a ver Cómo hacemos con la Karen Y la Briana Y Ezequiel Allá en la casa Vamos a comer Vamos a hacer un video Allá en la casa Comiendo La cereza Así que No se vayan a perder El próximo video Gente Y ya saben Si no están suscritos No olviden suscribirse Dejar su like Y gracias por los que Me apoyan Perdón Gracias por los que Me apoyan Me estaba diciendo Y pues Todito a ustedes Ya casi vamos a hacer Cuatro mil Poquitito No faltan por los cuatro mil Pero que bonito Que todos esos Vieran los videos Gente Así que les hago Una invitación Que se Vayan a ver los videos Gente Estén viendo los videos Y gracias A los que siguen Allá apoyándome Así que Nos vemos hasta la próxima En un próximo video Allá en la casa Adiós Adiós